Teniente Fatama, compa, el corrido ¡Eso es el de nuevo! ¡Eso es el de nuevo! Conoce los movimientos Y estrategias militares Fueron teniente de prestigio Con muchas habilidades Pero destituyeron Injustamente se sabe Le dio vuelta la moneda Se vino pa' Culiacán Y se incorporó al equipo Del señor Chapo Guzmán Al mismo lo bautizaron Fantasma te aporará Jefe de seguridad Es el puesto del fantasma Ha sabido proteger Al señor de la montaña También como sorprender Al enemigo y no falla Todo a la vez pariente Pura gente pesada Con su gente no respetan Ni siquiera al mismo diablo Hombre de mucha experiencia Todos son seleccionados Militares con agallas Entre ellos Anderardo Soldados pónganse listos Hoy vamos a trabajar Traigan armas y pecheras Porque ahora van a llorar Esos perros Esos perros que hace días No han dejado de ladrar Dicen que yo soy Jarocho Otros que de Culiacán La verdad es que lo he olvidado Ni el nombre recuerdo ya Pero mi equipo y mi apodo Tienen fama nacional Ahí quedó Adiós 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 Gracias.